Bienvenidos a consulta con los especialistas en France 24, el espacio dedicado a ofrecerles información sobre el COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Oscar Franco, epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad Erasmo de Rotterdam, además asesor científico de France 24. Los saludo, doctor Franco. Buen día. Rusia anunció que registró la primera vacuna contra el COVID-19. ¿Qué detalles hay al respecto? Sí, es importante entender que desarrollar una vacuna puede demorar unos 10, 15 años y muchas veces ni siquiera se encuentra la vacuna. Y el 11 de agosto, ocho meses después de que conocemos este virus, parece que tenemos la primera vacuna que funciona contra el coronavirus. Entonces, será un día que quizás pueda pasar a la historia en la lucha contra el coronavirus. En particular, el presidente Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, anunció cómo se registraba esta vacuna como una vacuna que es eficaz contra el coronavirus y que fue producida por el Instituto Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología de la ciudad de Moscú. La Organización Mundial de la Salud ha recibido la noticia con optimismo, pero también con precaución, ya que los resultados no se han publicado en revistas de pares. Doctor, ¿qué tipo de vacuna es y qué resultados ha mostrado hasta el momento? Sí, hay cuatro tipos generales de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus. La primera utiliza virus como vehículos, entonces son vectores virales. La segunda es material genético. La tercera son proteínas. Y la cuarta es el virus atenuado. Esta vacuna utiliza un vector viral, utiliza un transporte que es un virus humano que se llama adenovirus. Es una combinación del AD5 y el AD26, así se llaman estos virus. Entonces, lo que se hace a ese virus, se le pone lo que es la proteína espiga, que son esas pullitas que están en la corona del coronavirus, y se introducen para que provoquen un entrenamiento del sistema inmune, y luego cuando llegue el virus, el organismo, el sistema inmune, se pueda defender. La vacuna se llama Gankovit Vaklio, y ya habíamos visto cómo pasaba fase 1 en junio, fase 2 en julio, y ahora mismo está en plena fase 3, se está evaluando aún, y por los resultados que parecen que prometen, que prometen y son muy buenos, dice el presidente Putin que se registra ya y ya se empieza con la producción. Hablemos ahora del plan que tiene el gobierno ruso para proceder con esta vacunación, doctor. El plan que ellos tienen es continuar en esta fase 3, mientras que ya empiezan a administrarla, continuar con una producción masiva de la vacuna, esa producción va a tener lugar, empieza ya y tiene lugar en septiembre, y luego viene la administración masiva de la vacuna a partir de octubre. Lo que dice Vladimir Putin en el anuncio de hoy, y lo que ya habían anunciado antes del Ministerio de Salud de Rusia y del Ministerio de Defensa, que son los dos ministerios que se encuentran trabajando para el desarrollo de esta vacuna, lo que dicen es que primero se va a administrar al personal de salud, a los profesores y a las poblaciones de riesgo, siendo estas las personas mayores de 60 años y las personas con enfermedades como hipertensión arterial, obesidad y diabetes, y enfermedades del corazón. Esos son los planes por ahora y empiezan también lo que son negociaciones para una producción ya mucho más masiva hacia finales de este año para una distribución ya a otros países también. Y además de esta vacuna, ¿cómo va en general el desarrollo de las demás? En total ya se tienen más de 165 vacunas, tenemos de las más avanzadas está la vacuna rusa que fue registrada hoy, teníamos ya una vacuna china que tenía un registro parcial y que se estaba utilizando en los militares de China, luego tenemos ocho vacunas que se encuentran en fase 3 ya de evaluación clínica, y la Organización Mundial de la Salud había resaltado seis vacunas como prometedoras, tres de China, dos de Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna, y la del Reino Unido que es la que desarrollan la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Estas vacunas todas han mostrado resultados muy promisorios y yo creo que este desarrollo de la vacuna y de la solución contra la pandemia va por muy buen camino a un tiempo récord. Doctor Franco, como siempre, gracias por su tiempo, un gusto conversar con usted sobre estos temas de COVID-19. Hasta aquí esta consulta con los especialistas de Fraud24. Hasta una próxima oportunidad.